Fábio, Oscar Martínez de Radio Marca. Llega un partido muy importante, el del viernes ante la Real. Sí, claro que tenemos ahora un mes importante. Debemos empezar con el juego contra Levante y ahora, el frío de nuevo, un nuevo juego importante. Y, sí, ahora empezamos a obtener puntos. Bueno, hemos tenido un mes importante, ya con el partido de Levante, este viernes se vuelve a repetir. Es un partido muy importante y vamos a empezar a puntuar. Varios compañeros nuevos, como el caso de Neko Bóveda, de Cobalt, también llegó esta semana, ¿no? Crondelli, ¿cómo los estás viendo? Ahora tenemos nuevos compañeros, los nuevos rivales, ¿qué piensas de su equipo? ¿Cómo están haciendo? Sí, están bien. Neko ya jugó en el último juego, fue un buen juego. En el segundo juego, y también, los otros dos, también, entrenaron bien. Ahora con Crondelli tenemos, creo que, mucho calidad, más en el campo. Y, sí, espero que nos ayuden a ayudar, y estoy seguro que también los otros. así que estoy feliz con los chicos. ¿Hoy es mi último día o no esperáis sorpresas en cuanto a las salidas? No, de momento no y tampoco soy el más adecuado para que me lo preguntéis porque no lo sé. Fabián, Javito, Radio Galega. ¿Has superado esa ovaición que supuso empatar ante Levante el pasado sábado? ¿Has conseguido llegar al draw contra Levante en el sábado? Sí, tenemos que, porque tenemos una semana corta y después del juego nuestro foco fue en el sábado. Por supuesto, fue difícil aceptar este 2-2 porque hicimos un buen juego con un hombre menos, pero en el final solo fue un punto. Pero por supuesto, ahora nuestro foco es todo en el viernes. ¿Qué es lo que ha pasado en el viernes? Pues tenemos que hacerlo. Básicamente, más que nada porque esta semana ha sido corta con respeto a entrenamientos. El 2-2 sí fue difícil porque jugamos bien y lógicamente con uno menos, pues bueno, un punto no fue lo mejor. Pero realmente nuestra concentración principal es el viernes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí. Ah, no, no, no. Sí, sí, rematé, rematé. Perdón. Supongo que analizaría a Descodestado estos días en vídeo los errores del otro día. ¿Qué pasó para encaixar? Porque el equipo sigue encaixando goles. ¿Cáles crees que fueron los errores principales para que el equipo al final no ganase ese partido? Sí. ¿He visto videos de la semana? ¿De Levante? Sí. ¿Qué has visto? ¿Qué errores han visto? ¿Qué has 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 visto? Claro, claro, estamos hablando sobre el juego. Pero hay algunos errores que han sucedido. Pero creo que en el momento en que no estamos muy felices porque los objetivos no eran muy... Sí, uno me tocó un poco con mi cabeza y el otro fue un disparo de 20 metros, así que es difícil hacer algo. Pero sí, queremos hablar sobre el frío y no sobre el último juego. Pues sí, hablamos de... Bueno, perdón, falo en galego, ¿eh? Falamos del partido, lógicamente sí que hubo erros, pero realmente también fue mala sorte porque, por ejemplo, o primero gol do Levante tocó ya liceiramente coa cabeza y después el otro fue un disparo a 20 metros. Pero realmente lo que más nos estamos enfocando es el partido de Vendres. Celte Arreguero, Deporté. Yo te quería preguntar, Fabián, llegáis hablando ya del partido del viernes, la Real Sociedad, un equipo que llega con su técnico muy cuestionado, en mala dinámica, que acaba de perder un jugador tan importante como Íñigo Martínez, pero se da la circunstancia de que muchas veces el deportivo contra rivales que llegan en mal momento parece que les ayuda a mejorar. ¿Habéis también hablado de eso, de cuidado porque vais a enfrentaros a un equipo que llega con mucha necesidad? Como sabes, Real Sociedad, en el momento en el momento en el que están preguntando a su coach, y parece que cuando las equipes están pasando un mal momento, nos parece que nos ayuden a ayudar, pero no nos parece así. ¿Habéis hablado sobre eso? No, no sé qué es la pregunta. Es que no queremos ir a la otra opción, es que queremos ganar, y en el momento en que estamos en el mejor momento. Pero hacemos todo en el entrenamiento, hacemos todo en el juego para ganar. Y, por supuesto, en el momento en que no tenemos muchas puntos, pero sí, hacemos todo para obtener puntos en la sociedad. Bueno, básicamente, realmente no es una cuestión de la que se haya hablado, porque realmente estamos en la misma situación, lógicamente no estamos en nuestro mejor momento, pero sí estamos haciendo todo lo posible para salir de ahí, entonces vamos a pelear exactamente igual. Leticia Chas, Cadena Cope, quería preguntarle, porque son solo cuatro victorias en 21 partidos, en el próximo tramo ante rivales sobre el papel asequibles habría que ganar en torno a cinco para encarar el final de liga de forma un poco más tranquila y conseguir la permanencia, ¿cómo lo ven? Hay que cambiar mucho la dinámica del equipo. Ok, so far there have only been four victories and more or less to get out of relegation posts, we'd need about five to be at least a bit more comfortable. Ok, obviously the team has to change their dynamic, how are you intending to do this? Sí, sí, tenemos que hacer nuestras básicas, tenemos que entrenar muy bien, tenemos que estar juntos para ayudar a cada uno. Creo que en ese momento es lo mejor que podemos hacer, claro, no tenemos la más confianza en estas cosas, pero tenemos que ir a las básicas, paso a paso, y partido a partido, y ellos van a hacer un poco más a paso, y vamos a hacer un poco más rápido y vamos a hacer un poco más rápido. ¿Cómo lo vamos a hacer, vamos a hacer un poco más rápido? Bueno, considera que tenemos que entrenar duro, eso es lo más importante, permanecer unidos sobre todo. Lógicamente el equipo le hace falta la confianza ahora mismo, pero bueno, lo están trabajando, empezando por lo básico, y lógicamente paso a paso y partido a partido. Ellos van a intentar hacer todo para conseguir los puntos. ¿Y en qué posición ve también al entrenador? ¿La situación también de resultados no acaba de llegar? ¿Cómo ve a Cristóbal Parral? ¿Cómo ve Cristóbal Parral? Sí, él es nuestro entrenador, él hace un buen trabajo. Creo que no es sobre el equipo, tenemos que hablar, tenemos que hablar sobre todo. Bueno, considera que hace un buen trabajo, lógicamente esto es un equipo, es una familia, se entrena duro, lo vive como ellos, pero realmente no cree que sea lo más importante ahora mismo. Es seguir partido a partido trabajando. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Llegaste al deportivo de la mano de Richard Barral, que fue quien apostó mucho por ti, de hecho recuerdo que pusiste una foto en redes sociales, una foto con él. ¿Cómo viviste la salida de Richard Barral y si lo echas de menos? Sí, claro. Sí, claro. Él fue una persona que me ayudó a venir a Coruña, pero no solo él, sino también el entrenador y el equipo. Él fue un equipo que quería venir a venir a Coruña, y de hecho, es muy bonito escuchar si alguien le haces. Pero creo que es parte del juego, parte de este negocio. y estoy agradecido a todos los que me ayudaron a venir aquí y ahora estoy enfocado para Deportivo y hago todo en este momento para el equipo y para el club. Pero es parte de este negocio, es parte del juego. Entonces él está muy agradecido a Barral y ahora básicamente lo que está enfocado es en el Deportivo, aportar todo lo que pueda para salir de donde estamos. Hola Fabian, Dani Méndez, Binesports. Le contestabas antes a Leti que el equipo debe estar unido, los compañeros deben estar unidos. El otro día, tras la expulsión de Celso Borges, ¿os obligó esa situación a estar más unidos entre vosotros, a ser más solidarios? Ese es el camino. El otro día, cuando Celso Borges fue enviado, estabas dicho antes a Leti que el equipo debe estar unidos, debe estar unidos. ¿El enviado de Celso Borges realmente ayudó a ganar eso? No, creo que no es una ayuda cuando estás en un menos, pero esto fue un golpe, lo que puede suceder en el juego. Wenselos hay un segundo abril y, por lo tanto, no llega unidos. Y luego, se escucha. Pero de hecho, sabíamos que ahora tenemos que estar juntos, con los con más que más. Y, sí, tratamos, lo tratamos de todo. A ver, lógicamente con uno menos no ayuda, todos sabemos que hay que mantenerse unidos independientemente de que haya un jugador menos, dificultó bastante la cuestión, son cosas también del juego, son cosas que pasan, con 10 intentamos todo, peleamos todo lo que pudimos, pero bueno, al final no lo logramos y lógicamente pues los demás partidos no será el caso. Claro, no me refería tanto a que la expulsión hubiese ayudado, sino que el hecho de unirse entre ellos, sí. La otra pregunta, lleva ya varios meses en Coruña, ¿cómo valoras tu temporada y la adaptación a la Liga Española? ¿Cómo valoras tu temporada aquí en Coruña? Sí, primero estoy feliz aquí con el club y también con los fanáticos y la ciudad y todo eso. Me gusta, por supuesto, ahora no estamos en la mejor posición y espero que podamos cambiarlo. Y para mí, es todo lo que hacemos ahora, que llegamos de esta posición, que necesitamos estos puntos, y espero que pueda ayudar el equipo en los próximos juegos, y todos lo harán. ¿Y cómo valoras la forma que estás jugando, desde que has llegado? No me gusta hablar sobre cómo juego, creo que otros saben lo mejor. Vale. Lógicamente, yo estoy contento con el club y con la hinchada que tenemos, con todo. Valoro el trabajo que está haciendo el equipo, no estamos en nuestro mejor momento, pero sí podemos cambiarlo y salir de ahí. Y con respecto a cómo valorar su temporada aquí, no le gusta hablar de cómo juega él, piensa que se ve mejor desde fuera. José Antón Fraga, Televisión de Galicia. Gostaríame de conocer su opinión en torno a los problemas que tengo el equipo defensivamente hablando. ¿Es el segundo equipo que más goles llevan caixados no que va de Liga? Sí, por supuesto que trabajamos en los entrenamientos para no hacer estos errores. Sí, 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 pero sí, es difícil explicarlo. Si sabemos lo que tenemos que hacer mejor, queremos hacerlo. Por supuesto, a veces hay un error, como un disparo de 25 metros, no sé, pero en este momento estamos en esta posición. Y creo que tenemos que hacer todo lo que vamos a hacer para salir, y luego vamos a conceder, y espero que no hay muchos goles. Trabajamos, trabajamos en el entrenamiento para no cometer estos errores. A veces es difícil de explicar porque, lógicamente, no queremos cometelos. Estamos en esta posición ahora mismo, estamos en esta postura ahora mismo, poco a poco, pues nada, traballalo, seguimoslo traballando, hay cosas que no puedes controlar, como un tiro de 20 metros, un disparo a larga distancia, que che entre. Pero bueno, poco a poco saliremos de esta. No, no, un momento. Quería hacer ya otra. Referente precisamente a situación del equipo, ¿cómo impacta esto en el vestiario? ¿Cale es el estado de ánimo del equipo? ¿Cómo consideras el estado emocional de estar en esta situación actual? Sí, somos un equipo, somos una familia, tenemos que estar juntos. juntos, creo que estamos juntos. Creo que el equipo sabe que, en el momento, tenemos que estar más cerca de cualquier cosa. Y, en mi opinión, todavía tenemos la calidad para salir. de esta situación. Sí, nos falta confianza. Pero yo pienso que, en cuanto cambio un poco a situación, empecemos a conseguir puntos, pues en Xeral, os ánimos subirán. ¿Cuál es el rival de Real Sociedad? ¿Cuál es el tipo de peligro que pueden causar en el campo? Sí, tienen un buen equipo. Sí, tienen algunos buenos jugadores. Creo que no están en su mejor momento, pero juegan un buen fútbol. Para mí, los atacan muy bien. Los atacan muy bien. Tenemos que estar listos. Sí, tienen un buen equipo. Sí, es cierto que no están en su momento, pero, aún así, juegan un buen fútbol. Ofensivamente, van bien. Crean muchas ocasiones de gol. Eso, realmente, es la situación más perigosa, digamos, para nosotros. Vale. Muchas gracias. Gracias.